¿Se te ocurre algo? No. ¿Y ahora? Que no, coño. Vale. No sé, tío, ¿a ti se te ocurre algo? Que va. Hombre, si no, lo que se me ocurre es que en lugar de intentar inventaros una historia así de sopetón, que cojamos un estilo y a partir de él que vayamos desarrollando una historia. No te entiendo. Pues mira, por lo pronto intentemos ver si no sale algo de cine negro. Blanco y negro, por favor. Gracias. Oye, pues me mola. Yo me pido ser la mujer fatal. Espera, que me cambio. Yo ya estoy cambiado. Yo también. Vale, pero no te olvides del... Ah, sí, sí. Y tampoco olvides el jazz de fondo. Bueno, como quieras, pero ¿por qué tiene que ser específicamente jazz? Porque mira cómo queda si no. Quiebra todo el ambiente. Bueno, visto así... Vale. Pues la historia tiene que ser algo relacionado con crímenes, armas... Espérate, pero no va a ser un poco movida hacer eso con armas y tal, por los efectos y todo eso. Ah, pues también es cierto. Va, pues nada, otra cosa mejor. Hombre, y si no, para no complicarnos, podemos coger el neorealismo italiano, que es todo iluminación natural, sin decorados... Ah, pues nos puede venir bien. Los que actuaban eran no profesionales. Cogemos un par de la calle que no sepan actuar. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Y que hablen un poco de lo mala que ha sido la guerra. Qué mala ha sido la guerra, ¿eh? Ya te digo. Que no sé, tenía un poco más de sentido en la época. Ahora sería un poco absurdo hacerlo. Bueno, como quieras. Y si no, para no complicarnos en absoluto y hacer todo lo que queramos, utilizamos el Doma 95. Ah, pues podría ser. Y grabaremos cámara en mano, una película superpoética. Mostrando la realidad desnuda. Con imágenes preciosas. Con personajes miserables. Y todos nos considerarán un par de poetas cuando vean nuestros nombres en los créditos. No, no, espérate, que los nombres no pueden aparecer en los créditos. ¿Cómo que no? Vaya ñordo. Yo quiero que sepan que lo he hecho yo. Sí, mejor pasemos, que además luego la profe no va a saber a quién calificar. Sí, así que que les den a estos daneses raros. Sí, mejor. Oye, esto no está funcionando, ¿eh? Mira, en vez del estilo, ¿por qué no cogemos el género en que ambientar la historia? Hagamos una comedia romántica. Yo seré una inocente chica que vuelve al instituto y se choca con el protagonista. ¡Oh, lo siento, no te había visto! Y se van presentando, mientras recogen las cosas que se han caído, enamorándose con la mirada a cada segundo que pasa. Y cuando después de una maravillosa cita, el chico lleva a la chica a su casa, mientras conversan van acercando sus labios con dulce pasión. ¡Eh, eh, eh! Y a ti no te beso ni de coña. Pero joder, que solamente teatro, además es un momentito nada más. Que no, que me da igual, que voy a meter yo ahí la boca. Vale, vale. Joder con la escrupulosita. A ver, ¿qué podemos hacer? Oye, ¿y una de terror? Yo puedo ser una guapa chica que se está arreglando en su cuarto, cuando sin que ella se dé cuenta, aparece un horrible monstruo en su cuarto. Y de repente, el monstruo pone la mano sobre el hombro de la chica y... ¡Aaah! ¡Te quiero comer! Eh, espera, 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 espera. Que claro, tú de chiquilla bonita y yo como un subnormal con capa que se cuela en las casas haciendo uuuh. Bueno, tampoco es así. Que no, que no, que aquí los dos tenemos igualdad en personajes o nada. Bueno, pues me dirás tú lo que hacemos entonces. Pues... Oye, a lo mejor es un poco arriesgado, pero... Pero no creo, si es para un trabajo en un instituto. Bueno, tampoco nos fiemos que con este asunto andan un poco capullos. Hombre, ¿y si no le podemos pedir a alguien si nos puede componer algo? No, no vamos a ir comprometiendo a la gente en esto. Además, vamos a tardar de la hostia. Joder, pues yo ya no sé qué podemos hacer. Oye, tío, tú vas a tener buena nota igual. A mí un cero me da igual. ¿Y si pasamos de hacer esto y nos vamos a dar un paseo? Ah, sí, supongo que da igual. Si eso, digámosle a la profe que hemos tenido problemas para encontrarnos. O que no entendíamos bien qué había que hacer, que siempre cuela. Que no, papá. Que sí, coño. Pero que se va al huevo, eh. Bueno, como quieras. Bueno, como quieras. ¿Qué? Me gusta el colla, sabosa, con el chalala. Y cuando después de una maravilla. Ya, 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 ya. Chachi. Yo, yo, yo. Yo, yo. Gracias.